Hola tropa, yo soy Roald Rogers y el día de hoy me encuentro en la House Creators de Miniso y estoy aquí porque le voy a preparar una sorpresa muy especial a mi novia le traje sus flores favoritas, le voy a hacer un picnic aquí en esta zona y aparte le compuse una canción que bueno, espero que le guste mucho se preguntarán, ¿por qué lo estás haciendo? bueno, es 14 de febrero y entonces había que hacerle una sorpresita y yo le dije, oye, vente a Miniso no me dijo dos veces, ella yo creo que viene por un regalo y vamos a ver cómo reacciona lo primero que me gustó de ella fueron las risas, ¿a qué me refiero con esto? de hecho lo dice la canción, es que ella y yo cuando nos conocimos nos reíamos de todo, nos burlábamos de todo, chismeábamos de todo me voy a llevar este peluchito porque es azul y ella sabe que me gusta el azul en la canción también hablo de Acapulco y es que alguna vez ella y yo hicimos un viaje a Acapulco y en una de las noches de repente nos quedamos solos y si algo hay en Acapulco es gente, entonces imagínense que estábamos ella y yo solos en la nada y dando nuestro primer beso, la neta es que ahí dije, creo que ella es para mí velitas para hacerlo más romántico aparte de la canción también le traje su flor favorita de hecho es la única que le gusta ya tengo todo listo, me voy a apurar porque ya casi viene los manteles amigos ya me dijeron que ya llegó, estoy muy nervioso, no sé qué vaya a pasar pongan changuitos para que todo salga bien chicos llegó la hora, ya llegó Talía y vamos a darle una sorpresa que de verdad no se lo espera, entonces acompáñenme buenas tardes señorita hola me presento, trabajo en el cruz de Miniso y lo que pasa es que tenemos un problema quiero pedirle de favor si nos puede acompañar a las oficinas para checar un detallito que tenemos con usted ¿tú? ahorita vemos el problema, por favor me puede acompañar ¿pero a dónde? a las oficinas, arriba por favor deja tu canasta aquí los besos fueron fáciles algo nos conectó es tan divertido estar contigo y olvidar el mundo la playa de Acapulco y un beso nos llegó la luna fue testigo de ese baile en la arena para dos solo te quiero decir que me haces muy feliz que cuando te veo amor llenas tú mi corazón encontré mi camino en tus brazos mi destino si alguna vez yo te hago falta repite esta canción fue bien llorona en todas las películas venga venga todos vas aong todos vas a empezar que me haces yo no